La iglesia hoy recuerda a dos de los apóstoles del Señor, Felipe y Santiago. Apóstoles ciertamente de muy bajo perfil, o sea que no son tan conocidos sus hechos como por ejemplo a Pedro, a Pablo, a Juan, no tienen tantos devotos como San Judas Tadeo, como San Andrés, no, ciertamente no. Prácticamente lo que sabemos de ellos es su nombre, que eran el grupo de los apóstoles, y en el caso de Felipe, algunas intervenciones secundarias que tuvo dentro de alguno que otro relato evangélico. Pero sí, serán apóstoles de bajo perfil que son de tan bajo perfil que ni siquiera alcanzaron un día para ellos solos. Ya ven que se celebra, se supone, un apóstol cada mes, pero no, estos dos los pusieron juntos a ver si de los dos se hace uno, de los dos se hace tantita más fiesta. Dices tú, ¿y por qué de tan bajo perfil? Bueno, en el caso de Santiago, en este caso no hablamos de Santiago el hijo de Cebedeo, que era de los tres más allegados del Señor, el hermano de Juan, y ese apóstol Santiago, uf, que tiene muchísimos devotos, que ha dado nombre a infinidad de pueblos, de ciudades, que tiene infinidad de parroquias, que en España se le tiene su camino de Santiago. No, no hablamos de ese Santiago. Ese es conocido como Santiago el Mayor. El que celebramos hoy es conocido como Santiago el Menor. Es Santiago, hijo de Alfeo, del cual, ¿qué se menciona que hace en el Evangelio? Nada. Solo sabemos su nombre y que era de los doce apóstoles. Nada más. ¿Y qué es lo que sabemos de él? Pues simplemente que no era Santiago el Mayor. Se tuvo que hacer esa distinción para no confundirlos. Conocemos a Santiago el Menor, solo en que no era Santiago el Mayor. De Felipe, ¿qué es lo que sabemos? Pues que tiene algunas intervenciones. Por ejemplo, que él fue quien dijo al Señor, aquí solamente tenemos cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tanta gente? Sabemos que unos griegos se acercaron a él diciendo, queremos conocer a Jesús. Y sabemos que en la última cena Felipe le hace una pregunta al Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Más bien, le hace una petición. Y ya, es todo lo que se menciona de ellos. Sin embargo, aunque estos santos sean poco taquilleros, aunque tengamos pocas anécdotas de ellos, y aunque la verdad tengan pocos devotos, yo al menos no ubico algún templo dedicado a Santiago el Menor, ni a Felipe, ¿no? No les conozco ni devotos, ni templos, ni novenas, ni nada. Pero, eso no significa que, porque sean de bajo perfil, sean de baja importancia. Su importancia radica en que nos representan a tantos. Porque no me dirán que en la iglesia todos son de alto perfil. Todos son líderes famosos, populares, conocidos. No, en realidad la gran mayoría serán de bajo perfil. En el caso de Santiago el Menor, de él, les digo que no se sabe más que su nombre en el Evangelio, pero por otras fuentes sabemos que era un hombre de acción y caridad. Sabemos que fue el hombre que fue el primer obispo de Jerusalén. Y a él se le atribuye la autoría de la Carta de Santiago, una de las epístolas católicas, que es profundísima en su doctrina. Que la reconocemos bien porque de él es esa famosa frase, una fe sin obras es una fe muerta. Y esto nos revela algo de su personalidad. Parece que Santiago el Menor era de esos hombres de pocas palabras y de mucha acción. Que sabían que la fe es para vivirse, no para presumirse. Que huía de los reflectores porque para él lo importante era su servicio desinteresado y dedicado al Señor. Sabemos también que Santiago el Menor era pariente del Señor. En alguna parte aparece así, nombrado como el hermano del Señor. Lo más probable es que fueran primos, que tuviera algún parentesco con la Virgen María. Entonces, él era pariente. Pues es para que Jesús lo tuviera aquí. Oye, primo, véngase para acá. Usted es mi familiar y por lo tanto tiene preponderancia sobre los demás. No vemos ninguna clase de nepotismo con Jesús. Ni vemos que en ningún momento Santiago quiera darse aires de grandeza por el hecho de tener parentesco de sangre con el Señor. ¿Él cómo se presenta al inicio de su epístola? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y con esto nos revela dónde está la importancia para el cristiano. No en los títulos, ni en el compadrasgo, ni en las palancas, ni en el parentesco. Sino en el servicio. Allí es donde podemos tener algún título de grandeza delante del Señor. Más hombres como Santiago se necesitan en la iglesia. Que sean de menos palabras, de menos deseos de aparecer, de menos protagonismo y de más acción. De más vivir su fe, sin necesidad de publicarlo, sin necesidad de darse a conocer para catapultarse en otra cosa. No. Más como Santiago. Aunque no tenga muchos devotos, ojalá que tenga muchos invitadores. Y por otro lado, de Felipe, ya les mencioné que sabemos de él, pero hay fuentes extra bíblicas, fuentes de los primeros padres de la iglesia, que Felipe era padre de dos hijas. O sea, un padre de familia entre los apóstoles del Señor. Felipe representa a tantos que sí, deben repartir su tiempo entre su trabajo, entre su familia y entre el apostolado. Aquellos hombres, cabeza de familia, que han recibido el llamado del Señor a evangelizar, a servir. Piensan que no, 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 es que no se puede. No se pueden las dos cosas. La familia, el servicio en la iglesia. A duras penas, puedes con una, ahora imagínate con ambas. Podrían parecerse a Felipe en el momento en que le dice al Señor, es que solo tenemos cinco panes y dos peces. ¿Pero qué es eso para alimentar a semejante multitud? Pensamos que somos muy poca cosa. En concreto, un padre de familia dirá, ¿qué es esto para tanta gente? ¿Qué soy yo para poder estar a tu servicio, Señor? Si mi familia, pues, tiene sus problemas, si yo necesito poder trabajar para subsistir, si mi formación es muy limitada, si yo no he sido una perita en dulce, mi pobre persona, mi pobre situación, mi pobre formación, ¿qué es eso para tanta gente? Y ahí la respuesta del Señor, tú no te preocupes, déjamelo a mí. Y así como aquella vez, cinco panes y dos peces alcanzaron para dar sobradamente de comer a una multitud, también aquellos hombres que han entregado su vida al Señor, aún teniendo familia, sin tener por qué renunciar a su familia ni descuidarla, se dan cuenta de cómo, cuando confías en el Señor, Él toma tu historia, Él toma tu tiempo y tus capacidades y las multiplica. Y desfilan por mi mente tantos testimonios así, de hombres de familia, que tienen hijos, que tienen que trabajar, pero aún así, trabajan en la viña del Señor, dando tantos frutos, siendo verdaderos apóstoles. Apóstoles. ¿Cuántos no se verán representados con el apóstol Felipe, en lo que ya están haciendo, o en lo que tal vez todavía no se animan a hacer, pensando que no se puede vivir con ambas cosas? Pues ahí está, Felipe nos da la muestra de que claro que se puede, si el Señor te está llamando para ello, entonces, anímate a decirle que sí. Santiago y Felipe, dos apóstoles de bajo perfil, que no tendrán muchos devotos, pero ¿a cuántos nos representan? ¿Cuántos nos identificamos con ellos? Y ellos cumplen muy bien el hecho de no centrarnos en su persona. Algunos santos son tan, tan populares, tan queridos y taquilleros, que parece que están compitiendo con la única mediación de Cristo. La gente les tiene amor a ellos y como que de pasadita a Jesús, pero estos apóstoles no. Ellos nos hacen ponernos en su lugar, identificarnos con ellos, para que al único en el que pongamos nuestra esperanza, sea en Jesús. Santiago y Felipe, apóstoles, rueguen por nosotros, y que tantos que somos como ustedes, lleguemos, al igual que ustedes, a ser grandes apóstoles del Señor. Y a ti te deseo que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.